Ojo, 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 estilo, tío Otra vez estoy llorando No lo puedo recibir Poco a poco estoy muriendo Sin poderlo conceder ¿Cómo dice? Cuando miro la foto ¿Qué suele? ¿Cómo dice el coro? Ojito mentiroso, no me mire ¿Cómo dice? Los pollitos ya quieren ser gallos, ¿no? Pa' que aprendan, payasos Desde Quito, la capital Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa Razón alguien que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brindas felicidad Tan solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Música Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa Razón alguien que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Música Con un gran talento en mezcla Con estilo propio Caca Rep La nena de Rep La nena de Rep Música Música Música